habíamos hablado de justamente de los átomos habíamos resuelto estos problemas si nos faltaba solamente resolver los problemas últimos que era justamente de lo que es la configuración electrónica y los números cuánticos ¿no? para hacer el tema número cuatro ¿no? ya habíamos hecho el problema número uno dos el tres faltaba creo ¿no? ¿sí? el tres es fácil chicos, miren el problema tres es recontra fácil multipliquen el treinta y cinco que es el número de masa para hacerlo rápido multiplica por la abundancia acá también lo mismo, treinta y siete por veinticuatro por ciento y lo suman esa es la respuesta ¿cuánto sale? a ver ¿cuánto sale? chicos, ustedes mismos son estos problemas son clásicos y no creo que venga, pero de todas maneras les digo cómo se resuelve ¿no? ahí está la masa, mira treinta y cinco y acá setenta y seis por ciento ya multiplica por cero coma setenta y seis ¿no? porque setenta y seis por ciento equivale a cero coma setenta y seis y veinticuatro por ciento cero coma veinticuatro multiplica con la masa respectiva y lo sumas ese sería el promedio el promedio que justamente es la masa atómica relativa como está preguntando ¿no? o sea, esa operación básica a ver, lo voy a poner en chaca mira, facilito voy a poner acá treinta y cinco ¿no? por por cero coma setenta y seis que equivale setenta y seis por ciento ¿no? y lo sumas ¿no? con treinta y siete por cero coma veinticuatro ¿sí? y eso ¿cuánto sale? a ver chicos ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? a ver alguien me dice ya para tener este rubro de problemas pues la teoría ya hemos hecho treinta y cinco por cero punto setenta y seis más treinta y siete por cero punto veinticuatro sale treinta y cinco coma cuarenta y ocho ¿está bien? ahí está esta es la operación treinta y cinco coma cuarenta y ocho redondeando sería treinta y cinco coma cinco ¿no? el ocho redondea al cuatro treinta y cinco coma cinco ¿es clave? sí profesor la alternativa sí ahí está la alternativa cero ahí 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 a ver vamos al problema cuatro el problema cuatro dice de la mecánica cuántica se deduce que son necesarios cuatro números para ubicar a los electrones en su nube electrónica ¿no es así? obvio con respecto a los números cuánticos determine el valor de verdad o falsedad ya N ¿qué es? N indica justamente el número cuántico principal que determina el nivel de energía y sus valores son enteros positivos eso es verdadero ¿no? sí la primera que es verdadero ¿ok? todo lo que es verdadero voy a ponerlo así con rojito este es verdadero ya verdadero l indica el subnivel energético del electrón y la forma del orbital que ocupa ya eh bueno l es justamente eh es el subnivel obviamente que determina la forma del orbital ¿no? porque l por ejemplo cuando es vale cero es ese ¿no? y es esférico ¿no? cuando es p rojito que l vale uno ¿no? ese es justamente dilaburado necesariamente ese también es verdad verdadero ¿no? verdadero ahí está ml que es el magnético ¿no? que determina la cantidad de orbitales presente en un subnivel ese es cierto ¿no? el magnético que es justamente el que determina la orientación espacial del orbital determina la cantidad de orbitales también es verdadero ¿no? verdadero hay tres verdaderas el MS que es el spin indica el giro del electrón en su propio eje y posee solamente dos valores y dos valores que es un medio positivo y un medio negativo ¿no? ¿sí? todos son verdadero profe entonces es la respuesta alternativa A ¿sí? ya está oye este problema cinco es un problema ya este conocido acuérdate de esto de lo que habíamos hecho de energía relativa ¿sí? acuérdate acuérdate de eso a ver que L vamos a ver acá L puede ser igual a cero puede ser igual a uno a dos o a tres ¿es así? eso es lo que vale L pero acá está en letra profe ¿no? entonces L en orden L es igual a cero L es igual a cero cuando te habla de quién cuando está hablando de justamente de S ¿no? claro y L L L que es el vale uno cuando está hablando de quién de P ¿no? de su nivel P ahí y L es igual a dos acuérdate de eso ¿sí? cuando habla de D de D y L L L L L L es igual es igual a tres cuando hablan de F ¿ok? ahí está la sopa de F entonces acá está fácil entonces ¿no? te te pregunta ¿quién posee mayor ¿no? mayor que mayor mayor energía relativa entonces la energía relativa es la suma ¿no? de cinco más D pero ¿de cuánto vale? ¿cuánto dije que vale? chicos ¿cuánto vale? dígame 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 ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? pues nadie me habla chicos chicos ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿ah? ¿cuánto vale de? Álvaro ¿cuánto vale de? de dedo ¿cuánto vale de? Chicos, ¿cuánto vale D? Ahorita acabo de escribirlo en el chat, mira. ¿De cuánto vale? Ahí está clarito, ¿eh? Ah, Andy, ¿cuánto vale D? A ver, me escribí en el chat, a ver, no quieren hablar, creo, ¿no? Vale dos, muy bien, Fernando, ¿no? Vale dos. Sería entonces D, vale dos, más cinco, siete, ¿no? Acá sale siete. En la B, F, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale F? Vale tres, muy bien, vale tres. Está escrito, ¿no? En el chat, ¿no? Tres más cuatro, siete también, mira, acá sale siete, acá sale siete, ¿ah? ¿Ese cuánto vale? Ese. ¿Ese cuánto vale, jóvenes? Vale cero, muy bien. Cero más seis, seis. Acá, profe, acá salió siete, acá siete, acá seis, y acá seis P. ¿P cuánto vale? Uno, muy bien. Vale, uno más seis, siete. Profe, mira, acá tengo dos cositas importantes, profe, que acá esto, acá, ¿no? Esto acá, caramba, disculpen. Esto acá me sale siete, acá sale seis, acá sale siete, siete. Te piden mayor energía relativa, profe. Este sí no es, ¿no? Porque salió seis. Pero acá me salió siete, siete y siete, ¿sí o no? Cuando sale igual la energía relativa, obviamente que hay que poner el otro concepto, porque uno de los tres nada más debe ser la respuesta. Ya, entonces, el que va a tener, que tenga un poquito más de energía, el que tenga mayor capa, o sea, mayor nivel. Este es nivel cinco, nivel cuatro, nivel seis. Profe, este nivel seis es mayor que todos. Esta es la respuesta. Sí, cuando sale igual matemáticamente la energía relativa, el que tiene mayor energía, ¿no? Bueno, en el subnivel será que tenga mayor capa, ¿ok? Acá salió siete, acá salió siete y siete. Pero este nivel cinco, este nivel cuatro y nivel seis. Ah, ya, que tiene nivel seis, tiene mayor energía. ¿Se acabó? ¿Ven? ¿Ven? Esa es la teoría cuando salen iguales, ¿ya? Sí. Fácil, ¿ah? Sí, sí, es una clásica. O sea, acá, acá, acá sí, hay que hacerlo, hay que resolverlo. Vamos a copiar esto. Eh, bueno, voy a tomar nota. Voy a copiar el problemita. Me nos deja copiar. Ahora sí. Ahora sí, jóvenes. Voy a copiarlo y voy a ponerlo en mi pantalla, ¿ya? En mi pantallita. En mi pantalla bonita. Ahí está. ¿Ven o no ven? A ver, pregúntame si ven o no ven. Dime si. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Sí, ahí está. Ahí está. Voy a poner la tampa. Miren, este problema ya tiene niveles. Es un problema clásico de San Marcos. O sea, cuando viene este tema, es clásico, ¿ya, no? Se viene mezclado, ¿no? Tanto la conversión electrónica, ¿no? ¿Con qué? Con números cuánticos. Acá dice el problema, el vanadio es un elemento metálico que se emplea en la elaboración de acero inoxidable, dice, ¿no? A partir del cual se elaboran instrumentos quirúrgicos. Todo eso es chamuyo. Te pregunta y te dice, ¿no? Determina los números cuánticos del penúltimo electrón de dicho elemento. Te está preguntando del penúltimo electrón. Hay que tener mucho cuidado en eso. Ah, ya, profe. Te está preguntando del penúltimo electrón. No del último, ¿ah? Entonces, voy a hacer mi conversión electrónica y voy a tener quién es el penúltimo electrón. Ya, a ver. Z, 23. Configurando. Acuérdense, ¿cómo es? A ver, cuando Z es igual a 23. Z igual, 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 igual a 23. Configurando, profe, configurando. Sería, empezamos. ¿Cómo empezamos? A ver, chicos. 2, 1, ¿qué? 1S, 1S2, ¿sí o no? Luego viene 2S2, ¿sí o no? Ahí, ahí, ahí. Luego que viene 2P6. Ahí, 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 profe. Te sientes el cerruchito, ¿no? Acá 2, 2 y 6. Ahí van 10 electrones. Falta también, ¿no? Luego viene 3S2, 12. 3P6, 18. No, te estoy sumando, te estoy sumando. 3P6, ¿qué sigue? 4S2, 20. Y luego viene 3D3, ¿no? Para que sumen 23. Ahí está, acá hay 2, 4, ¿no? Más 6, 10. Más 2, 12. Más 6, 18. Más 2, 20. Y acá coloco 3, lo que necesito para que sea 23. Acá está la última anotación y he colocado los últimos electrones. Ya, te dibujo esta anotación. Está acá. Me interesa esto. Ya. Ahí, por teoría. ¿De cuántos orbitales tiene, por teoría? A ver, no creo que se hayan olvidados. 5 orbitales, ¿no? 5 orbitales. 5. Vamos a poner acá. 1, 2, 3, 4, 5 orbitales. Los valores magnéticos. Porque acá yo veo el nivel, el nivel es 3, ¿ya? ¿Y D cuánto vale? D vale 2. O sea, está entre esto, esto y esto, ¿no? La así, tachado. No puede ser la B, 3 y 2. Ahí cae, acá está, hay 3 y 2 y 3 y 2. Ah, ya. Pero, ¿quién determina eso? Determina los electrones. ¿Qué es el valor magnético? ¿Qué es el valor magnético y los valores pin? Ahí aprofito. Es como agua. ¿Cuántos electrones acá hay? 3. Acá coloco 1 y informa, ¿qué cosa? Claro, ¿no? De valía 2, profe. Está en el chat. Como vale 2, los valores magnéticos es menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. ¿Estamos? Ahí está, profe. Ahí está, profe. Ahí está, chévere. Esos serían los valores magnéticos. Entonces, por lo tanto, creo que ya tengo la respuesta, profe, de este grupo. A ver, voy a poner paréntesis. ¿El nivel cuánto es? Ahí está, el nivel es 3. Ahí está, clarito. ¿Cómo terminó? 3. Ahí está, 3 dice. El valor, profe, del subnivel D. ¿D cuánto vale? D vale 2. Ahí está. El magnético. Este es magnético. Este es el último. Te pide el penúltimo. ¿Cuánto es? Menos 1. Menos 1. Ya está. Y el spin, el spin hacia arriba, ¿qué es? Positivo, profe. Es más 1, 0. Ya está. Se acabó. Esta es la respuesta, chicos. Ahí está. ¿Cómo se ha hecho el problema? Combinando las 2, por favor. ¿Cuál es la respuesta, entonces? 3, 2, menos 1, más 1, 0, la B, ¿no? La B, profe. La alternativa. Ok, la respuesta. 3, chicos. Pueden tomar nota, a ver, toman nota, a ver, de este problemita, ya. Acuérdense de la corrección electrónica. Que también tiene el material, el cerruchito, ¿no? El cerruchito. En el momento, estoy copiando. Voy a copiar el problema 7, a ver. Ahí, 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 el problema. Sí, está bonito también, ¿ah? Está bonito, está bonito. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Chicos, practiquen la corrección electrónica. Ya les dije, de memoria, ya. Ya. Puedes hacerlo con simplificado también, no hay problema. Ya, puede ser con el simplificado, no hay problema. Ahí, ahí, ahí. Acá lo vamos a. Ya, bueno, ya está. Ahí, listo para hacer el otro problema, el problema número 7, profesor. El problema 7, profesor, el problema número 7, ¿ya? A ver, también no está rápido. Para poder hacerlo chévere, profi. Ajá. 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 Este problema ha venido, algo similar, ha venido en, en este examen final de la CEPRE, ¿ya? Quería compartir este problemita, chévere, este de dos mil veinte dos, ya, eh, que se hizo, y algo similar vino, ¿sabes qué es lo que han cambiado? Los valores, los números cuánticos, y la cantidad de neutrones, pero el tipo de problema es igualito, ahorita lo vamos a hacer, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. ¿Cómo atacamos, profe, ese problema? Ya, ahora, es al contrario, ¿no? Sí, te dan los números cuánticos, ¿no? Te dan los números cuánticos, ¿cómo atrás, cómo atrás, cómo atrás? Al revés. Ya, estos números cuánticos, yo los puedo hacer y formar notación cuántica. Esa es la idea, ¿eh? Y luego, ¿qué hago? Con función electrónica está ahí. Ya tengo el número atómico. Con eso, como tengo neutrones, los sumo los dos, ¿y qué tengo? El número de masa. Pero lee bien el problema. Mira, mira, ¿qué es lo que dice acá? A partir de los números cuánticos de un electrón determinado, podemos construir la conclusión electrónica, ¿cierto? Porque sabemos cómo termina. Si el penúltimo, mira, acá dice penúltimo. No, penúltimo, lee bien, ¿ah? Electrón de un átomo neutro posee estos números cuánticos. Ya, bueno. Pero es el penúltimo electrón. Ya, ah, ya. Igual como en el anterior problema, ¿no? El problema siete. Hablaba del penúltimo electrón, estos son los números cuánticos. Ya, suponiendo que este es el problema de esto, mira, si este hubiera sido el número cuántico del penúltimo electrón, llegaría esto, ¿no? Tendría que agregar un electrón más para saber la conexión electrónica real del elemento. ¿Sí o no? Porque ahora es el penúltimo. Yo quiero el último para tener la anotación final, ¿no? Ah, ya. Entonces, conclusión. Hago con otros números cuánticos cómo termina y agrego un electrón más. Nada más. Para tener el último. Ya tendría la última anotación y configuro hasta ahí. Sumo, tengo el número atómico, ¿no? Y le sumo los neutrones y tendría el número de masa. Se acabó el problema. Ah, profe, al brice, al brice. A ver, ¿cómo es esto, profe? A ver, profe, fácil, miren. Esto primero lo pongo en anotación, pero ya sé qué es de quién. Del penúltimo electrón. Y le agrego un electrón más, ¿no? A ver, acá el nivel es tres. Ya, tres. Acá es un nivel cero. ¿Cero quién es? Ese. Ah, ya, Franco, ese, profe. ¿Ya? ¿Ya? Y acá cero magnético. Claro, ¿no? El magnético es cero. ¿Por qué? Porque es el único que tiene. Porque ese solamente tiene un solo orbital. Por eso es cero el magnético. Ah, Franco. Franco, profe, ¿no? Tiene razón, ¿ah? Y para que exista el menos un medio, si coloco un electrón acá, la flechita es el electrón, este es más un medio. Ah, para que sea menos un medio, tenemos que colocar el otro electrón, ¿sí o no? Caballero, profe, los dos electrones. Y ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí tendría el menos un medio, ¿no? Ya, pero este de acá, al hacer eso, jóvenes, tendría acá dos electrones, ¿sí o no? Ya, este sería, este sería, jóvenes, este sería justamente el penúltimo electrón. Ah, ya, no es el último. Ya, o sea, el 3S2 cumple estos números cuánticos, ¿no? El 3S2 cumple estos números cuánticos. Ahí está 3S0, el magnético obviamente acá cero, no hay un único valor que hay, ¿no? ¿Sí? Y menos un medio porque coloqué los dos electrones en ese orbital. Pero, ¿qué te dije yo? Para hacer la conversación electrónica real, tengo que agregar un electrón más. Ya, después del 3S2, ¿qué sigue? Mira, del 3S2, ahí está, mira, el anterior, el 3S2, ¿qué sigue? 3P, ¿no? Pero solamente coloco un electrón para que sea el último. Ah, ya, entonces quiere decir que esto va a terminar así su configuración, ¿no? A ver, vamos a hacer 1S2, ¿no? 2S2, 2P6, 3S2, hasta ahí está con el penúltimo electrón. Y agrego un electrón más, que sería 3P1, ¿no? Esa sería la conexión electrónica del todo el elemento. Porque este sería el último electrón y el penúltimo sería este de acá que está en S, ¿no? Se acabó. Con eso ya tengo, ya tengo jóvenes el número atómico, ¿no? El Z. Hay que sumar nada más, ¿no? 2 más 2 más 6 más 2 más 1, ¿cuánto suman? 13, profe. Y finalmente, ¿qué dice? Salta de alegría, ¿sí o no? Claro, ¿por qué? Porque tengo el número de masa. Porque el número de masa es igual al número atómico más los neutrones, profe. Y haciendo un pequeño esfuerzo mental, ser humano, ¿qué hace el borde de suicidio? 13 más 14, ¿cuánto sale? 27. Se acabó el problema. ¿Ok? Y acá está. Esta es la respuesta. Y la respuesta sería 27. La B. Otra vez sale la B, profe. La B, la B, la B. Y respuesta, la tentativa B. ¿Se dan cuenta cómo se hace? Bonito problema, bonito problema, jóvenes. Pueden tomar nota, ¿no? Sí. Un problema muy bonito, muy chévere. Problema número, ahí está, 7, ¿no? También notan los dos problemas. Hay que pasar el 8, el 8 creo que es teórico, ¿no? El 8, el 8, el problema 8 es teórico, profe, ¿no? Sí. Sí. Chévere que chévere. Ya, ahí vamos a hacer el otro problemita. Problemita chévere. Ajá. 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 Chévere, ¿no? Ya está. Ahí vamos a ver. Jóvenes. Jóvenes. No. Ajá. 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 chicos, seguimos, seguimos, sí, está fácil, ¿no? Está facilito, el problema, para que se dé bien la teoría, ¿no? Bueno, ahí vamos al problema número ocho, ya, acá es teórico, dice, mira, el escándido, lees bien, mira, acá dice, el escándido es un metal que se emplea en la fabricación de luces de gran intensidad, bueno, eso queda un chamuyazo, ¿no? Sí, acá con respecto al átomo neutro del escándido, ya, te dan escándido veintiuno, posee sus cuatro niveles energéticos llenos, eso, ¿cómo se hace? Hay que configurar, porque te piden el enunciado correcto, ¿no? En el chat nada más lo configuro, ¿ya? Fácil, ¿eh? Hasta veintiuno, ¿no? Veintiuno, a ver, ¿cómo sería? Uno S dos, dos S dos, dos P seis, hasta ahí van diez, tres S dos, doce, tres P seis, dieciocho, cuatro S dos, veinte, ahí veinte, tres D uno, profe, ahí está veintiuno, ahí está enganchame, hasta ahí, profe, hay veintiuno, ¿está bien? Y dice, ¿posee cuatro niveles de energía lleno? No, ¿no? Porque con ajuste hay tres niveles de energía llenos, miren el chame, porque porque sea el cuarto nivel lleno, tiene que haber este cuatro S dos, tiene que haber el cuatro P seis, el cuatro diez y el cuatro P catorce, muerto, la A no es. Presenta siete subniveles llenos y tiene ocho electrones y subniveles, a ver, subniveles llenos son la letrita de uno, ¿no? S dos, ¿no? A ver, S dos también está lleno, P seis también está lleno, como subnivel está hablando, S dos también lleno, P seis lleno, y S dos lleno. El tres no, no está lleno, porque se ha lleno el subnivel de ser de diez. A ver, acá sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis subniveles llenos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nada más ahí, ¿no? Porque el tres D no está lleno. Entonces, falso también, ¿no? Acá dice siete. Acá, otra forma de preguntar, mira lo que dicen. Acá, dice el problema, tiene diez orbitales llenos y su nivel de valencia es tercero, nivel de valencia. El nivel de valencia, al ojo, es el nivel mayor. Mira, el nivel mayor es cuatro, mira, acá está, ¿no? Profe, el nivel mayor es cuatro, profe. No es tres, ¿no? El nivel de valencia es el mayor. Cuatro. Ya, con eso, falso. Falso, falso. Y la última dice, tiene la misma cantidad de electrones que el van a ellos. Claro, mira, veintitrés, cuando es positivo, cuando es más dos, significa que ha perdido dos electrones, ¿no? Veintitrés menos dos, veintiuno. Acá también veintiún electrones. Profe, la respuesta correcta y ganadora es la D. ¿Por qué? Porque posee la misma cantidad de electrones. ¿Ya? ¿Sí? Ahí está. Ese sería el enunciado correcto. ¿Saqué? Para resolverlo bonito, ¿no? ¿Sí? Con tu teoría, eres lo más. Ya, a ver, acá, el último problemita, es para hacer el material cuatro, dice. El óxido cúplico es un compuesto iónico, dice, ¿no? Formado por los iones de cobre veintinémados y el oxígeno, bueno, ocho menos dos. Utilizada como pigmento, etcétera, ¿no? De las pilas secas, dice, con respecto a los iones que forma el óxido, indique el valor de verdad o falsedad. Oye, recontra fácil. Mira, mira lo que te habla. El anión posee, ¿el anión cuál es? El positivo es cation. O sea, el cobre es cation, ¿no? Cobre más dos, cation. El anión es el oxígeno, oxígeno menos dos. Posee la misma configuración del neón diez. A ver, el neón diez tiene diez electrones, obviamente, ¿no? El anión acá, ocho. Cuando es negativo, se suma, ¿no? Ocho más dos, diez. Sí, profe. Este es verdadero. Ya, a los que son verdadero, voy a ponerle, voy a ponerle rojito, ahí está. Y a los que son falsos, no los son breos, ya. Acá hay diez electrones, acá también hay ocho más dos, ¿no? Cuando es negativo, se suma diez. El cation posee la configuración electrónica que termina en tres de nueve. Ajá. A ver, a ver, a ver. Acuérdate que vamos a resolver el problemita, ¿ya? Vamos a resolver el problemita con esto acá, ahorita lo hago, que el cation dice que termina en tres de nueve, dice, vamos a hacerlo. Pero hay que tener cuidado, ¿sí? Vamos a hacer, en la parte dos, ¿no? La parte dos, está bonito, está bonito ese problema, problema muy bonito, muy bonito. A ver acá, problema nueve, ¿no? Problema nueve, profe. Problema nueve, ¿no? Muy bonito, simpático, profe, el problema. El cobre veintinueve, ¿no? Cobre veintinueve, ¿no? Ya, a ver, voy a ponerle una mano alzada, ya. Veintinueve, dice, ¿no? Veintinueve. Ya, pero con más dos, ¿no? Con más dos, ¿no? Con más dos. Ahí, voy a hacer la configuración electrónica de este cation. Ya, cuando es configuración electrónica, profe de un cation, ¿ya? Este de qué es de un cation, ya, vamos a poner acá. Como fuera la teoría, este es la configuración electrónica, configuración electrónica de cationes. Para que sepas cómo se hace, ¿ah? ¿Sí? De anión es fácil, se suma y se hace esa la configuración electrónica. De cation hay que tener cuidado, ¿ah? ¿Sí? Primero configura normal hasta veintinueve. Y luego le quita los dos electrones. Esa es la jugada. Ahí, profe, primero hasta veintinueve. Mira, mira, mira lo que hago. Hace cuenta que el cobre fuera neutro. Y luego le quito los dos electrones. Pero mira, al momento de hacer la configuración electrónica, ve uno, S2, mira. Dos, S2, ahí está. Dos, P6, ahí está, va diez, ¿no? Tres, S2. Y tres, P. Seis, ¿no? Este es más dieciocho, ¿no? Cuatro, S2, veinte. Tres, D, nueve, veintinueve. Ahí está, ahí están los veintinueve, profe. Este es cuando es neutro. Me olvido un ratito que es cation, ¿ya? Primero neutro. Oye, ha terminado en D9. Este es un caso súper especial, profe. Caso especial. Cuando termina en D9, se hace, se realiza, jóvenes, un concepto nuevo, ¿no? Un concepto nuevo, que se llama, que se llama, se realiza, hay que hacer el antizarro, ¿no? Se realiza la configuración antizarro. Profe, ¿qué es eso? La configuración antizarro, jóvenes, esto es que vamos a comprarlo sí o sí, como teoría, solamente se va a hacer cuando termine en D4 o en D9. D9. Solamente en esos dos casos, ¿ya? Cuando termine en D4 o D9, se realiza el antizarro. ¿Cómo es el antizarro? Fácil. Va a saltar un electrón del nivel externo, ¿no? O de el nivel de valencia también, que le llama, que es el nivel mayor. Este es el nivel cuatro, ¿no? Este es tres, tres, tres. Busca el nivel mayor, ¿cuál sería? El nivel cuatro. Tiene dos electrones. Va a saltar un electrón de aquí a acá. Ah, ya. ¿Por qué, profe? ¿Por qué esta configuración del cobre no existe? Para que exista, bueno, eso es hecho experimentalmente, este debe de saltar un electrón. ¿Esto cuándo haces? Cuando terminen D4 o cuando terminen D9. Ah, ya, profe. Entonces, ¿cuál sería entonces la barrera de configuración de este cobre? Pero, ¿está hablando del neutro? ¿Está bien no hablo del catión, ah? Ah, ya, profe. A ver, fácil. A ver, primero del neutro. Uno S2, ahí está, igualito escribo, ¿no? Dos S2, ahí está, dos P6, tres S2, tres P6, cuatro S, ahora uno, ¿no? Porque saltó un electrón, ¿no? Y acá, profe, quedó tres D10. Ahí está, porque al saltar un electrón de D9 se convirtió en D10. Y acá quedó un electrón menos, sería S1. Con esta configuración comienzo a trabajar. ¿Este quién es? La configuración del cobre del átomo, átomo neutro, ¿no? Profe, pero no es átomo neutro, profe, ¿ah? ¿Se equivocaba, profe? No, no, no es que me haya equivocado. Sino simplemente estoy haciendo la configuración cuando está átomo neutro. Ahora sí, aplico el concepto de los cationes. Cuando son cationes jóvenes, hay que quitarle los dos electrones. Entonces, estos dos electrones, ahí está, ahora voy a poner la teoría de conversión electrónica de cationes, ¿no? Pierde los electrones en la capa externa. En cristiano, en el nivel externo. ¿Quién es el nivel externo? Bueno, bueno, el nivel que tenga mayor justamente capa, o sea, mayor nivel. Ah, ya, entonces, acá en la colección del átomo neutro, si te das cuenta, en este caso, el nivel mayor es cuatro, ¿no? Y tiene un electrón. Profe, ¿qué se notaría? Que lo va a perder, ¿no? Pierde acá ese electrón. Profe, pero son dos, perdió uno. Ah, entonces, acá pierde uno, ¿no? Va a perder uno. Y se va a convertir en cuánto? Uno menos, acá había nueve. No, había diez, ¿no? Ahora queda en nueve. Entonces, quiere decir que la colección electrónica de este, que acá como cation, ¿no? Porque acá dice cationes, ¿no? Sería uno S2, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Ahí está, doble teoría. Dos S2. Dos P6. Dos P6. Dos P6, ¿no? Bueno, después viene tres S2, tres P6, cuatro S, ya no hay nada, ¿no? O sea, cuatro S0, a veces no lo colocan, ¿ah? Ya, pues, si quieren poner cuatro S, pero cero. Cero, sí. No es necesario colocarlo. Y tres D, nueve. Ya está, ya. Algunos colocan esto, ¿no? Cuando hay electrones, ya, ya fue, pero, ¿no? Mira, y esta sería la colección electrónica que le está pidiendo del cation, del core más dos, ¿ok? Ya, en esa segunda proposición, entonces, mira todo lo que tengo que hacer para la segunda proposición, ¿ah? Por eso digo que ya tiene su nivel. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? En la primera era verdadera, ¿no? En el segundo, dice que termina la colección en tres D, nueve. ¿Termina en tres D, nueve o no? Sí, profe, termina en tres D, nueve. También es verdadero. Verdadero. En la primera era verdadero también, vamos a poner también la primera, ¿ya? La primera era verdadero de la colección electrónica. Verdadero. La segunda también le pongo verdadero. 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 La tercera dice, el último electrón del anión, ahora tiene el anión, o sea, del oxígeno, ¿no? Posee los números cuánticos, acá dice, voy a copiar la tercera, ¿sí? Este voy a copiarlo, voy a copiarlo, voy a copiarlo. Eso se puede copiar fácilmente. Ahí está, la tercera dice esto, a ver. Ahí está, eso es lo que dice la tercera proposición. Y con eso defino, ¿no? Sí, el último electrón del anión, el anión, ¿de quién era? Dice, del oxígeno menos dos. Vamos a poner acá el anión, ahora el anión, voy a poner acá acostadito nomás, ¿ya? Oxígeno, ¿no? Oxígeno, bueno, por oro azulito. Número, te dan el número, ¿no? El número acá es ocho. Número atómico y acá cargan menos dos. Ya. El último electrón del anión. El anión, ya, a ver, profe, el anión, acá, este es el anión, suma ocho más dos, ¿no? Profe, de frente, diez electrones. Hay diez electrones. Diez electrones. O sea, acá voy a configurar hasta diez entonces. Ya configura, con calma, no te da problema. A ver, profe, uno S2, facilita, dos S2 y dos P6. Ahí están los diez electrones. ¿Ya? ¿El último electrón está acá, sí o no? Sí, profe, ahí está el último electrón. Como termina en P, P tiene, ya, eso sí tiene que saberlo, P tiene tres orbitales. Acuérdate, S tiene un orbital, P tiene tres orbitales, D tiene cinco orbitales, como hemos hecho en el problema C, ahí te habla de D, cinco orbitales. Y si es F, tiene siete orbitales, ¿ya? Uno, tres, cinco, siete. Sopa de espiegos, ¿no? S vale uno, ¿no? P tiene tres orbitales, D tiene cinco orbitales, y F tiene profe, siete orbitales. En este caso se habla de P, solamente tres orbitales. ¿P cuánto valía? P valía uno, ¿no? Ayer le puse en el cháque, ¿no? Entonces, sería acá, desde menos uno hasta más uno. Ahí está. Ahí están los tres valores. Ahí están los tres valores. Como te pide el último electrón, no hay problema. Entonces, acá voy a colocar, profe, los electrones. Son seis, ¿ah? Son seis, ¿ah? Uno. Alternadamente, ¿ah? Dos. Ay, caramba, este profe, está fácil. Tres. Regreso, ahora hacia abajo. Cuatro. Cinco. Y seis. Como te pide el último electrón, es este que coloqué último, ¿no? Ahí ya, profe. Y ese último que coloqué me determinan los números cuánticos. ¿No? El nivel está acá, clarito, ¿ve? El nivel está acá. El nivel está acá, ¿no? El nivel está acá, en dos, y es un nivel P. O sea, aquí, profe, sería dos coma uno, ¿no? ¿Sí? Dos por el nivel y uno porque es P. Porque si hubiera sido S, hubiera sido cero. P es uno. Si hubiera sido D, es dos. Y si es P, tres, ¿no? ¿Sí? Y ahora, el último electrón me determina tanto el magnético, en este caso más uno. Y también el spin. Hacia abajo, ¿cuánto es? Menos un medio, ¿no? Entonces, hacia abajo es menos un medio. Y cuando es hacia arriba, más un medio. Pregunta, ¿verrero o falso? ¿Son igualitos? No, no. El último, profe. Oh, por el último. Entonces, la respuesta de esta, ¿cuál es? Falso, profe. Falso, profe. Falso. Falso. Entonces, la respuesta final, todo, sería verrero, verrero, falso. Bonito problema con broche de oro, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál sería la respuesta, profe? Verrero, verrero, falso. La alternativa, sí. Alternativa, sí. ¿No? Ahí está. Si quieren ustedes, revísenlo. ¿No? Respuesta alternativa, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mejoró el nivel, ¿no? ¿Sí? Este problema no es, demoró un poco más, porque son tres proposiciones. La primera, si es de frente, directo. La segunda, ve todo el desarrollo. Saber el antizarrus, ¿no? Luego, la corrección del catión, que hay que quitarle los dos electrones en el último nivel. Y finalmente, bueno, ver si es verrero o falso, ¿no? ¿Sí? Ahora, en el tercero de la proposición, bueno, está la del anión. Bueno, sumamos nada más, acá sería diez electrones, configuro. Y termino números cuánticos. Me doy cuenta que es diferente justo en el último, ¿no? En el último número cuántico, en el spin, ¿no? ¿Sí? Porque sale menos un medio, y acá te ponemos un medio, pues es falso. Y ya tendría la respuesta, pero el vero falso, la respuesta sería la alternativa C jóvenes, ¿no? Sí, ahí está. Ahí tomó nota. Ya. Y hemos terminado, entonces, el material tres, ¿sí? Sí, para entrar al material cuatro, que ahorita lo voy a descargar mientras te están copiando. Ahí, ahí, ahí. Ahí, chicos, fricos. Ahí está el material. Me avisan, me avisan cuando terminen, a ver. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta? Pregúnteme nada más, pregúnteme. ¿Qué tal? Sí, 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 sí. esto me nota, jóvenes me avisan, me avisan por favor me avisan, me avisan ya está, profesor listo, ya bueno, bonito problema hemos hecho bonito problema, ¿no? primero han sido fáciles ¿no? pero ya creo que el problema número 9 mereció mi respeto pero si sabes teoría, no vas a fallar ¿ok? no vas a fallar, ese sería el detalle, ¿ok? el detalle ya está bien vamos a compartir el problema bueno, el material 4 el material 4 ya le dije ¿sí? ahí está el material 4 ¿sí? ahí está el material 4 de la semana 4 ¿sí? y bueno, algunos están yendo un poco más rápido otros más lentos de los profes ya debió que había un un periodito ¿ya? ya también ya les compartí el material 5 a ustedes, ¿no? ¿sí? el material 5 el material 5 ¿no? o no sí, ya les compartí en el en el WhatsApp que está ya el material 5 y el 5 voy a hacerla a las 6 este fin de semana lo hago, ¿no? bien ya, a ver vamos a hablar entonces de la famosa tabla pero es un bueno, es un tema muy polémico vamos a levantar el nivel el nivel de academia ¿ya? ya, entonces el colegio me quedo corto con este con este tema porque es muy muy amplio y es un tema que cuando viene tiene que saber configurar primero tiene que ser números cuánticos ¡ah, caramba! si no, no vas a poder hacer estos problemitos ¿ya? les voy a enseñar algunos secretos míos también ya voy a hacerlos en dos clases hoy y la siguiente semana termino con esto fijo, ¿ah? fijo, mira pero tienen que escuchar la tabla periódica se inicia prácticamente 450 antes de Cristo ¿ya? con una idea filosófica que lo hace por primera vez Leucipo, ¿no? y bueno su discípulo Demócrito le pone nombre le pone el nombre de átomo que significa sin división o sin partes esta teoría no fue desarrollada debido a que hubo una tenaz oposición de conceptos pero no tú sabes que en la época donde estaban los diócios griegos todo eso creo que el profesor de historia le habrá hablado ¿no? ¿sí? de Grecia de época antigua tenía sus bondades pero creo que en la parte del estudio de la materia de la ciencia creo que estuvieron muy bajos ¿no? entonces el gran opositor fue Empédocles y Aristóteles ¿no? para tener que pasar casi dos mil años ¿no? para recoger la idea atomista del átomo y bueno después del concepto de elemento y comenzó a bueno a idearse como debía ser ordenado ¿no? mira esta simbolización que ustedes ven nitrógeno N oxígeno O O calcio o sea lo propone Bercelius por primera vez en el siglo diecinueve mira el siglo diecinueve y estaba hablando de cuatrocientos cincuenta antes de Cristo cuatro cincuenta más siglo diecinueve mil ochocientos estamos hablando más de dos mil años ¿no? dos mil doscientos años por medio ¿no? ¿sí? ya entonces esta idea de simbolizar los elementos lo hizo Bercelius en mil ochocientos bueno aproximadamente entre dos y catorce ¿no? entonces cuando hace esta simbolización cambia el mundo porque colocarle un símbolo ¿no? o una letra aunque sea ¿no? a un elemento químico de esa época caramba era algo grandioso y ya todos se podían entender entonces hoy decían ¡ay! ¡ay! ya todos sabían que era hidrógeno ¿no? ¿no? plata ajé ajé así ¿no? así ya oro ya 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 sabían ya ¿no? generalmente en ese tiempo el idioma universal no era por si acaso la inglesa no 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 era el latín que se hablaba casi en toda Europa latín era ¿no? todo si no hablaba latín no eras tú este civilizado ¿sí? claro hasta los romanos hablaban latín ¿no? ¿sí? bien les explico que por eso algunos nombres son están en latín como el oro el oro oro en castellano es con oro ¿no? pero acá ¿por qué profesor? porque está en latín aurum aurum ¿no? y argentum de plata ¿no? argentum ¿no? ¿sí? eso es que se encontró acá en Argentina pero sabes que también se habla latín acá en bueno en esta parte de continentes ¿no? ¿sí? solamente en Perú no se habló latín más se habló en castellano lo único que hablaba en latín eran los los curas ¿no? los sacerdotes bueno el resto era así del idioma latino idioma de origen neón por ejemplo ne y acá nitrógeno ne ¿por qué acá ne? porque cuando se encontró el neón ya existía un elemento con n ¿no? por eso se colocó la segunda letra pero con letra minúscula la primera letra mayúscula y si hay una segunda letra debe ser minúscula así lo determinó Berselius y hasta ahora quedó ¿no? hasta ahora quedó hasta el siglo XXI también está en latín catrion que es el potasio ¿no? está el cloro el níquel magnesio flúor etcétera tantos elementos habidos por haber ¿ok? cuando se quiso ordenar por primera vez los elementos Berselius fue uno de los primeros pero lo puso en electropositivos y electronegativos pero no tuvo tanta este se le puede decir tanta suerte ¿no? después apareció Johannes Dovereine y lo ordenó de tres en tres ¿no? bueno acá no dice esto ya de tres en tres conocido como la ley de las triadas ¿no? ¿sí? en función al peso atómico crecido después vino Newlands que lo ordenó de siete en siete puso el concepto de periodo ¿de qué época? ¿no? Newlands pone ese concepto en mil ochocientos sesenta y cuatro el concepto de periodo que hasta ahora se utiliza ¿sí o no? que eran filas de siete en siete y el octavo elemento se repetía igual que el primero ¿no? y formaba un grupo de elementos que tenían las mismas propiedades ¿no? por eso se llamaba ley de las octavas porque cada ocho elementos ¿no? se repetía las propiedades del del primero ¿no? ¿sí? de esa columna decía ¿no? eh bueno después apareció Mendeleev que él fue el primero a acatar Mendeleev que fue el primero en hacer una tabla periodica simultáneamente Meyer publica después de meses también otra tabla periodica pero el aporte que hizo Mendeleev fue mucho mejor debido a que Mendeleev propone su tabla periodica según las propiedades físicas y químicas que tenía cada elemento químico ojo que estudió elemento por elemento casi 20 años de su vida ¿me entienden? ¿sí? ¡ah! ya además tenía tres elementos en su libro que lo publicó mientras que Meyer no solamente se basó en las propiedades físicas ¿no? eh bueno especialmente el volumen atómico y solamente tenía 54 elementos ¿eh? menos elementos y publicó después por eso Mendeleev fue el que cegó todas las palmas ¿no? ¿sí? bueno eh lo ordenó en función al peso atómico creciente lo bueno de Mendeleev que lo estableció en periodos que ya había establecido ya en Newlands pero también en grupos al que llamó familia ¿no? bueno Dimitri Mendeleev lo llamó así esa familia la primera familia le llamó alcalí que viene la palabra de alcalinos y significa que es muy reactivo ¿no? dejó casillero vacío para aquellos elementos por descubrir un gran aporte porque sabía que debe existir más elementos y a medida que comenzó a encontrarse más elementos se comenzó a colocar en cada casillero ¿no? pero Piña Moseley aparece en escena en el año 13 ¿no? este introduce el concepto bueno no de número atómico también no se conocía sino de carga nuclear porque cuando el famoso Rutherford habló de su modelo atómico habló justamente del núcleo de carga positiva y que los electrones giraban alrededor de él ¿está bien? ya entonces Moseley en forma experimental descubre ¿no? que los elementos no estaban en función al peso atómico como decía Mendeley y los antecesores ¿no? sino estaban en función a la carga nuclear no al al peso atómico ¿no? y eso cambió todo ¿no? y de ahí nace la tabla periódica actual ¿no? ¿sí? pero lamentablemente Moseley no propone ¿no? la tabla periódica actual como dice acá estamos mal ¿no? no no él solamente da la idea porque aparece la segunda la primera guerra mundial disculpen 1914 hasta 1918 Moseley muere en 1915 justamente en la plena primera guerra mundial ¿no? ¿sí? pero sí propuse una nueva ley ¿no? periódica que era la propiedad física y química de los elementos son función periódica a su carga nuclear hay que cambiarlo acá a su carga nuclear años más tarde años más tarde hicieron cuenta de lo que estaba hablando Moseley el mismo Rutherford descubre el protón en el año 1919 de los protones detenían la carga nuclear y él le cambia el nombre le pone el número atómico el nombre de número atómico no lo pone Moseley porque él falleció como le vuelvo a indicar es que le pone apunten a Rutherford eso vino en el examen de la PRE ya no en este siglo sino en el siglo antepasado 2019-2 creo fue ¿sí? ya que todos estaban tranqueándose era Rutherford el que pone el nombre de número atómico para que sepan ustedes ¿ya? ¿sí? Moseley no él descubrió de forma experimental que los elementos no estaban en función al peso atómico como decía Medellín Mendeley y lo demás si no estaba en función a la carga nuclear a la carga del núcleo pero la carga del núcleo ¿quién lo definía? los protones pero eso lo descubrieron después en el año 1919 ¿quién lo descubrió? Rutherford ¿no? y en el año 20 define justamente como el número atómico de ahí parece en el año 32 se cubren neutrones y en el año 35 proponen justamente el concepto de número de masa para que sepan cómo fue la evolución de esto ¿no? ¿sí? o sea que hasta ahorita no tiene ni 100 años ¿no? este el estudio de esto ¿no? hablando de 1935 el concepto de número de masa número atómico un poco más antes ya pues había 100 años ¿sí? donde las propiedades físicas y químicas de los elementos están en función periódica a la carga nuclear inicialmente después se descubrió que la carga nuclear era el número atómico que indica la cantidad de protones de cada elemento ¿ok? ¿está claro? ¿sí? ya está a ver no se deje de engañar es de la tabla periódica moderna con los 118 elementos encontrados hasta el momento es del último encontrado justamente el año 2019 ¿no? que fue encontrado este elemento y recién el año pasado no el año 2019 fue encontrado y en finales del siglo XIX justamente en noviembre cuando estaba en una clase creo que estaba en coma creo en UNTEX me acuerdo ¿no? y les dije el nuevo elemento se llama así ese fue ahora en pandemia no sé si habrán encontrado más elementos pero nos hemos quedado con 118 elementos en la tabla periódica ¿ok? y ahí está ¿no? sí ahí está la columna pero esta tabla no lo hizo ni Moseley porque falleció tampoco Mendeley obviamente esta es la tabla periódica modificada ¿quién hizo la tabla periódica profe? buena buena pregunta te voy a escribir acá a ver acá en el chat en el chat la tabla periódica moderna actual fue diseñado diseñado fue diseñado diseñado por por el famoso científico americano químico americano ahí está Lynn con su otro nombre Theodore Theodore ¿no? Seabor el famoso Seabor maestro de maestro escribe mal parta la la A ahí está voy a escribir bien eso es pedido voy a escribir rápido ahí está Seabor Seabor se escribe Seabor ahí está bonito ahí está Seabor eso es pedido y hay un elemento químico que tiene su nombre que es el elemento 106 de la tabla mira acá S G acá está B está volteado en honor a Seabor que fue el único científico en el mundo que le dieron ese más alto grado de honor de llevar el nombre de un elemento químico en vida nadie recibió ese más alto grande honor todos después de muertos ¿no? sí post-mortem post-mortem Seabor fue el único él fue el que crea la NASA para que sepan ustedes ¿sí? él creó la NASA ¿no? sí la NASA ¿no? después de la famosa segunda guerra mundial ¿no? él fue el director ¿no? inicial de las bombas atómicas que llegaron a Hiroshima y Nagasaki ¿no? es así bien bueno hay más cosas que decir es el que más descubrió más elementos químicos también a ver ¿cómo se determina la ubicación de un elemento en la tabla periódica jóvenes bueno primero antes de todo tengo que configurar la configuración electrónica me va a determinar el periodo y el grupo y la justamente la intersección sería la ubicación de la tabla periódica ¿sí? repito el periodo y el grupo y la intersección sería la ubicación de dicho elemento en la tabla periódica ¿ya? ¿y cómo está distribuido profe? por cuatro bloques miren SPDF SPDF o sea si termina en S debe estar por acá ¿ya? con la única excepción del helio que está aquí ¿no? uno S2 ¿ya? pero el resto de S están acá en este lado ¿no? en todos los bloquesitos ¿ya? y si termina en P debe estar acá profe si termina en D en el medio y si termina en F en esto de acá ¿ya? y bueno acá está la tabla de Moseley dice bueno mal hablado porque Moseley no hizo ni una tabla esta tabla bueno es de Sibor ¿no? ¿sí? queda con menos elementos todavía ¿no? la tabla de Sibor ya voy a hacer algo bonito ¿ya? voy a hablar de las propiedades que no están acá no lo veo ya se pasaron de frente y vienen los problemas seguro ¿eh? no le dije ¿ya? ¿cuándo? porque se llama elemento representativo transición y también elemento de transición interna ¿ya? vamos a ver eso vamos a cortar esta partecita y nos vamos a lo que le gusta a ustedes ¿qué le gusta? la pizarra la pizarra virtual propia ahí está a ver voy a poner entonces aquí eh bonito hay algunos que nunca han llevado esto o si han hablado tala periódica muy cortito ¿no? muy corto ahora sí le voy a dar todo el mecanismo ¿ya? tipo NASA ¿ya? vamos a ver si entienden ¿ah? en castellano no vamos a escribir en inglés ¿ya? voy a poner descripción descripción de la tabla y a este nivel te sirve para cualquier universidad tanto UNISAMARCO Cayao Universidad de Manchester la Universidad de Florida la Universidad de Hull la Universidad de Kiev Japón donde tú quieras ir igual es ¿ya? mucho leve el profe ¿sí? a ver revisión de la tabla periódica moderna actual ya ahí está he discutido con un montón de profesores sobre esto y al final están postulando ¿no? al bachillerato internacional ¿no? y volaron si en tala vuelan alucinan los demás temas uuuh jefe maestro tienen que estar al día presiono a ver es en Olimpiadas tiene este nivel este nivel por eso te digo que la química creo que es la una como la matemática también ¿no? son asignaturas universales te vas a cualquier parte es igual ¿ok? ya la ingresión de la tabla periódica voy a describirla de esta manera ¿ya? si los elementos mira si los elementos les estoy dando mi secreto ya si los elementos terminan su configuración electrónica por lo escrito C nada más configuración electrónica en S ahí 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 o en P mira mira oh caramba P o ahí está en P ¿ya? entonces son elementos mira elementos representativos ¿qué es eso profe? ¿cómo se come? que pertenecen bueno según Sibor ¿no? que pertenecen al grupo al grupo grupo A grupo A ya ahora voy a hablar de eso del grupo A ya mmm este es lo que hizo Sibor maestro ¿no? ¿sí? ahora si los elementos ¿no? elementos ¿no? terminan su configuración electrónica en sus niveles ¿no? de en de de coma entonces son elementos de transición 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 son elementos de transición ¿no? que pertenecen al grupo ¿grupo qué? grupo B ahí hay para si los elementos elementos terminan terminan su configuración electrónica en ahora si el otro en F ahí hay entonces son elementos de transición transición interna ahí hay hay que cambiar la cosita ¿no? ¿sí? ¿no? que pertenecen acá más específico que pertenecen al grupo mira acá más específico ¿grupo qué? 3B exacto o sea un grupo 3B eso es lo que vamos a determinar el día de hoy esto ¿ya? ¿sí? vamos a hablar del primero ya del primero y acá hay tres conceptos bonitos ahí está el concepto cuando termina en S a P cuando termina en D o cuando termina en F ¿no? ya entonces vamos a hablar primero entonces en otro colorcito los elementos representativos ¿no? representativos ya los elementos representativos muy bien chévere ya está ya sabemos que el elemento representativo termina en el grupo A ¿no? ¿sí? entonces voy a colocar ¿cuáles son los elementos representativos profe? voy a hacer un cuadrito ¿ya? un cuadrito voy a hacer bonito voy a poner acá a ver chicos chicas grupo familia ¿cómo termina su función electrónica y cuáles son los elementos profe? que es importantísimo importantísimo eso ¿ya? a ver vamos a empezar por el primer grupo voy a colocar los dos tipos de grupos como se coloca ¿ya? como inicialmente lo hizo Sibor grupo A a ver grupo 1A o simplemente llamado grupo 1 en forma arábica actualmente se coloca en forma arábica 1 ¿no? eso dice la IUPAC ¿no? ¿cómo se llama la familia? bueno la familia se llama alcalina los alcalinos familia de los alcalinos ¿cómo termina? termina en S1 ¿qué elementos son profe? uff facilito y acá voy a poner las excepciones ¿ya? ahí voy a poner acá las excepciones porque también excepciones o excepción también bueno excepciones por algo por ahí ya excepciones excepciones ya en los elementos que son justamente la base de todo esto empezamos por el litio litio sodio litio-sodio potasio rovidio cesio y francia son los elementos que son alcalinos la excepción es el hidrógeno el hidrógeno es la excepción ¿pertenece al grupo? sí sí pertenece al grupo ¿no? sí pertenece al grupo pero no a la familia ok pero no a la familia ahí estoy colocándote las excepciones ¿sí? ah ya o sea el hidrógeno está ubicado en el primer grupo grupo 1A grupo 1 pertenece sí al grupo o sea pertenece al grupo 1A grupo 1 pero no es alcalino es lo que trato de decir ¿ya? hay que tener cuidado en eso el otro ya grupo 2A o simplemente el grupo 2 grupo 2 se le llama alcalinos alcalinos ternos ternos alcalinos ternos ya ya bueno voy a ponerle un poquito más allá creo para que alcance ahí también un poquito más acá ya sí mejor mira ya está ya está ¿no? sí bien los alcalinos ternos termina en S2 en S2 ya y tenemos al merilio ¿no? magnesio merilio magnesio calcio 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 estroncio bario a ver merilio magnesio calcio estroncio bario ya hasta ahí nada más bario acá hay un detalle y también le consideran al radio ya y después le voy a decir por qué lo no 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 tacha voy a ponerle acá el radio y acá mejor en secciones el radio sí pertenece al grupo al grupo al grupo pero no tiene familia pero no tiene familia ya está ubicado ahí ya ya no tiene familia o sea ni siquiera familia tiene cada vez tengo parecido al hidrógeno pero sí pertenece al grupo el radio el RA RA que es radio que lo descubrió quien Madame Curie y el grupo 3A o grupo 13 también conocido ya grupo 3A o grupo 13 o grupo 13 ahí ahí bonito chévere los famosos boroides boroides ¿no? antiguamente llamado terrios nomás también ¿no? terrios también llaman terrios terminan en P 1 acá hay una excepción me estaba olvidando me están olvidando acá me estaba olvidando de una super excepción el helio termina el H que es helio ¿no? el helio termina en S2 ¿no? pero pero no pertenece no pertenece ni al grupo ni a la familia ¿de ahí? ya está y ya está ahí está jóvenes ahí está ahí está con el jefe el jefe no hay que serlo muy extenso profe y está bacán ¿no? bacán ya saben ustedes más pero no están en la NASA profe ahí está acá acá también un poquito más y está un poquito menos ahí ya está ahora sí me estaba olvidando de eso acá borroides tengo al boro obviamente al boro ¿no? ¿qué más? al boro aluminio muy bien aluminio galio talio indio ¿no? ahí está esos cinco elementos los cinco elementos bonitos no hay secciones jóvenes ahí ¿no? sí el grupo cuatro A cuatro A o grupo catorce están los carbonoides carbonoides termina en P cuadrado P cuadrado está el carbono el silicio el germanio carbono silicio germanio está el estaño y el plomo el cinco A grupo quince nitrogenoides 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 termina en P tres tenemos al nitrógeno al fósforo arsénico antimonio ¿sí? y al bismuto ahí 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 grupo seis A o grupo dieciséis también llamado en forma arábica ¿sí? en forma arábica esos son los famosos anfígenos 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 antiguamente se le llamaba calcógenos también ¿ah? ¿sí? 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 calcógenos ya ustedes lo arreglamos bonito ¿sí? calcógenos termina en P cuatro terminan en P cuatro P cuatro y son justamente el oxígeno el azufre el oxígeno el azufre el selenio el teluro ¿sí o no? ¿sí o no? acá hay algo interesante ¿no? el polonio una excepción el polonio o no es un elemento radiactivo a diferencia del radio si tiene familia es el anfígeno radiactivo es ¿no? es un elemento ahí completo ya metálico radiactivo ¿sí? acá no le he colocado ¿no? porque no pertence de la familia pero allá sí el grupo siete A o grupo diecisiete A estos son los famosos a ver halógenos halógenos terminan en P cinco jóvenes termina en P cinco ya termina en P cinco ya está el flúor el cloro el gromo el yodo el más plato ahí ahí están los cinco ¿no? ¿sí? y no hay excepciones ¿sí? y el último grupo a ver justo vamos a acabar exacto ocho A o grupo dieciocho también llamado famosos gases nobles gases nobles ahí están los gases nobles ahí está y los gases nobles terminan en P seis ¿sí? P seis que es el helio neón argón clictón xenón y radón ¿ya? acá hay un detalle una excepción grande ya el helio es el gas noble que no acaba en P seis ¿no? ¿sí? no acaba su configuración electrónica su configuración electrónica en P seis termina en ese dos ¿no? como hemos visto acá ¿no? termina en ese dos ahí está jóvenes todo suyo disfrútenlo disfrútenlo ahí está jóvenes ahí está disfrútenlo disfrútenlo y vamos a hacer un cuadrito ¿no? bonito para que te lo tengan todos ahí ahí está bonito bueno esto ya bueno ya no se puede ir ¿no? creo que no se puede aquí sí ¿no? ya te lo hacen bonito ¿ya? tener una pequeña división me estoy diciendo acá de los elementos y la familia más o menos ¿no? ya ustedes lo hacen más bonito bien jóvenes y listo ¿no? ya la siguiente semana vamos a hacer este cómo encontrar los elementos de este tipo ¿ya? y también lo que vamos a hacer es justamente el grupo B el grupo B y las ¿no? ¿no?